Hola que tal amigos, como están? Nos encontramos aquí en Otsai, Otsai Overwatch, una transmisión más totalmente en vivo y en directo con nuestro gran amigo el Gabrielón y tu mejor amigo Salvador Martínez. Desde aquí del 89-68, siempre viva Road, estamos comenzando la gran subasta del día de hoy como cada sábado, cada sábado en punto de las 10 de la mañana. Así es, vamos a presentarles al Gabrielón que nos diga unas poquitas palabras porque queremos ir a ver la gran acción, el gran evento, el gran show que tenemos para ti. Sí, sí, el primer car soldó a $1,000, el segundo car soldó a $900. Estamos live en Otsai Auto Auction, sí, sí, el único original, hay muchas auctions pero ninguna comparación con nosotros, sí, sí, el Otsai Auto Auction, 89-68, siempre viva Road. All the information is going to be in the video description and on the pinned comment, guys, so make sure you guys check out all that information. Join us, we already kicked off the auction and we don't want you to miss one bit of the auction, guys. Así es, no se te olvide compartir este video en vivo y en directo que Better Lifestyle Digital Marketing trae para ti porque tenemos premios por ahí, 100 dolaritos que vamos a estar rifando para una persona, solamente una persona, pero tienes que estar compartiendo muchísimas, pero muchísimas veces con todos tus grupos de Facebook, con todos tus familiares y con todos tus amigos. Así es, comparta el video. Thank you very much for being here with us. We just sold a pretty brand new Toyota Camry for $2,400. Go ahead and check out the action, guys. Check out these cars. For more information regarding the selection of vehicles, check out our website, www.otiautoauctions.com. Yes, sir. All right, let's go. Vámonos a las acciones. $1,400 for the Saturn right here. Nice. $1,400 for this Saturn that just happened. $1,400 for this Saturn that just happened. $1,400 for this Saturn. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a nuestros vecinos, Coachella, Indio! ¡Hasta Jalisco, pa! ¡Mexicali! ¡That's right! ¡Gracias a Chicali! ¡Raleigh! ¡Pero Valley! ¡A mil dólares por este Honda Civic! ¡A mil dólares por este Honda Civic! ¡A los que están etiquetando por ahí a alguna persona, a su socio! ¡Para impulsarlos! ¡Para que se echen una vueltecita por acá! ¡Saludos por ahí! ¡José Ceballos! ¡Washington para Yang, Vega! ¡Oh no! ¡Wisconsin! ¡Wisconsin! ¡What's up Yang? ¡Hermosillo! ¡Mesquid, Texas! ¡Gracias a Priscila! ¡Hola! ¿Cómo está? ¡Saludos, Priscila! ¡Tenemos este Toyota! ¡Tenemos este Toyota Camry! ¡2004! ¡Toyota Camry! ¡2004! ¡1550! ¡1,550! ¡1,550! ¡1,550! ¡1,550! ¡1,550! ¡1,550! ¡1,550! ¡1,550! Nos está tocando ver de primera plana Como las personas Nuestra audiencia aquí está Apostando Nada más no puede ver Muchísima audiencia aquí Queremos que seas partícipe de nuestra subasta Rockford, Illinois Wow, nice Jorge Gallardo desde Rockford Y Illinois, carnales San Luisito Sonora, ¿qué les parecería este? Hugo, este es Scion 2006 Check out this nice Scion XB 2006 Sold for a thousand bucks Sold for a thousand Se vendió por mil dolaritos Mil dolaritos ¿Cómo puedo comprar un carro? Tengo una hermana de Ensenada, Baja California Para poder comprar un carro aquí Son tres sencillos pasos Primer paso, tienes que estar aquí en persona En nuestra subasta Segundo paso, tienes que tener dinero en efectivo Somos una subasta de puro dinero en efectivo Tercer paso, tienes que tener una identificación oficial No importa donde seas Pero trae una identificación oficial Three easy steps to buy a car here at Outside Auto Auction, guys First requirement You have to be here in person at our auction Second requirement, you have to bring cash money We are a cash-only auction Third requirement, you have to bring an ID Man, $700 for this car that just passed by $700 for this car that just passed Oyo Buenísimo el precio, la verdad Second requirement, you have to bring cash money Third requirement, you have to bring an ID It doesn't matter where you are from, you have to bring an official ID Saludos para los compotas No se escucha el Hugo Chávez Aquí tenemos a los chavistas Aquí está nuestro amigo Chava para todos los chavistas Estabamos de nuevo para el Chacarreyes ¿Cómo están todos ustedes? Les mando saludos amigos Salvador Martínez Disculpa, te dije Hugo Chávez No pasa nada Saludos Chava, mi Chava Martínez No pasa nada, no pasa nada Está bien, me confundes muy bien, carnal Es que la verdad eres súper popular, carnal Me encanta compartir aquí el escenario contigo y estas cámaras a través de Facebook Gracias a Otsai Auto Auction, Better Lifestyle Digital Marketing Así es, el mejor equipo Better Lifestyle Digital Marketing con el Gabrielón Y tu mejor amigo Salvador Martínez, el Chava Martínez Seguimos adelante, seguimos adelante aquí Desde Otsai Auto Auction con este bonito Toyota Yaris Así es mi gente bonita, seguimos adelante Oscar, te mando saludos, los primos Eric y Karina Tijuana 664 ¿Cuándo va la auction a $1,800 para este Prius? Toyota Yaris, este es un Toyota Yaris Por $1,000 $1,000 $1,800 $1,800, I'm sorry, $1,800 The auction runs about three hours, right? About three hours and we end our auction around 1 p.m. ¿Verdad, amigo Chava? Así es, duramos como unas tres horas en la subasta Se acaba alrededor de la una de la tarde Es que tenemos mucha selección, carnal Tenemos mucha selección de automóviles Como doscientos automóviles cada sábado Así que se pone buenísima, buenísima la subasta Eso es, we have the biggest of selections of vehicles Here at Otai Auto Auction, guys Every single Saturday, rain or shine We've been offering you the service here for almost 11 years Going on to 11 years Here at Otai Auto Auction Ya casi cerca de los 11 años, mi Chava Hemos estado aquí ofreciendo el servicio Y todos los sábados llueve o traen y mi amigo, ¿sí o no? Uy, 11 años y los que faltan, carnal Aquí nos van a tener aguantando Unos 5, 6, 7, 8, 9, 10 años más, carnal Hasta que no gane Y triunfe cada uno de nuestros Nuestros Video audiencia O La audiencia aquí en vivo Hasta que no triunfe cada uno de ellos Y hasta entonces seguiremos estando aquí, ¿verdad? Así es, mira, le mando saludos al Oscar Vélez De sus primos Erick y Karina Oscar, te mando saludos a Erick y Karina, carnal La dirección Guadalupe Camacho de Rutia La dirección, nos encontramos en el 89, 68 Siempre Viva Road aquí en San Diego, California Así es San Diego, California Tan solo 600, 600, 600, 600 Valoritos por este bonito automóvil Que tenemos en el terreno de juego Este bonito Volvo V70 Así es Saludos a esta ciudad, Obregón Para Rodolfo Gaciola Desde San Diego, California Te mando saludos a nuestro amigo Salvador Martínez No olvides compartir este video en vivo y en directo Que Better Life, No Digital Marketing trae para ti Así es Seguimos adelante, seguimos adelante Seguimos adelante aquí desde Utsai Ahora vamos a chungon Este bonito Toyota Así es Cuatro puertas, cuatro llantas Bonito el condenado Para mí, para mí, para mí Seguimos adelante, seguimos adelante Así es Seguimos adelante con este bonito Beamer Este bonito Beamer Número 21 de tu lista Número 21 de tu lista Recuerda checar el inventario en el www.otaiautooptions.com Tijuana 6664 García Saludos a Salvador Martínez Eres el mejor carnal Muchísimas gracias Me gustan mucho sus comentarios Sus buenos deseos Sin Utsedes no fuéramos nada La verdad Muchas gracias por el buen comentario Soy el mejor porque ustedes son los mejores Porque siempre nos están compartiendo Y nos ayudan a que más gente se entere en esta gran suba Hasta gracias ¡Gracias! 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 Sonora para Cananea Hermosillo, Ciudad Obregón Agua Prieta, Navolato Digo, Navajoa Saludos para todos de Sonora Y también el Estado de Sinaloa También, claro que sí, los vecinos Acá estamos Avecinando la Paja California La Ciudad del Sol, San Diego California Hasta la otra frontera, carnal Nos están saludando desde Chiapas La frontera del sur de México $1,300 por este carrito Que acaba de pasar $1,300 $1,300 por este carrito Que acaba de pasar $1,300 Así de barato, según los automóviles Aquí en Notchayard Walk Si no te lo puedes perder Esta subasta, esta gran subasta Todos los sábados Todos los sábados Lleve, truena o relampaguetes Tenemos este gran evento Saludos para el chivista de corazón Desde Tokio a Japón Que siempre se mete todos los videos en vivo y en directo Y siempre nos ayuda a compartirlo Y siempre nos ayuda a compartirlo Ya son los $1,600 $1,600 por este bonito Volkswagen Jetta Volkswagen Jetta El Gabriel va haciendo de las suyas El Gabriel va haciendo de las suyas Para despejar el área Para que tengan una muy buena transmisión Para que ustedes también puedan ver Los buenos automóviles Y las buenas ofertas Que Otayar Washington trae para ti Toquen ese botón de compartir amigos Mira nomás este Land Rover Land Rover para pasear Con dólares en la bolsa Otayado auction Voy a apostar Hey, ya se hizo un corrido Otayado auction, carnal Todo un talentoso, mi carnal Check out this Land Rover, bro Nice Let's go off-roading Let's go to Gomez, Arizona Right now there's a baja 250 right now Ahorita está la baja 250 Vámonos Ya dijo, no se diga más Seiscientos, seiscientos Están solo seiscientos Valoritos por esta bonita vista Así de barato, barato Se van los automóviles aquí en Otay Ahoro Recuerden los cien dolaritos Que estamos regalando No se pierdan esa oportunidad Solamente tienen que compartir Con amigos, familiares En grupos de Facebook Que es bien efectivo Entre más comparto Más oportunidades Tienes de ganar esos cien dólares ¿Quién te regalas cien dólares? Nadie Andrew Guys, remember the $100 giveaway $100 giveaway Just for hitting that share button Facebook audience Thank you If you already hit the share button Appreciate you very much If not, go ahead and hit that share button The more you share More opportunities You have to win Those won $100 Last car was sold for $650 Mr. Chava Así es Están solo seiscientos cincuenta Valoritos por el carro Que acaba de pasar Estamos chivistas de corazón Aquí nos esperamos Es Tokio Es Tokio Japón, carnal Ya dijo Ya dijo canijo Pura rima A ver, a ver ¿Quién se avienta las Los dichos Los dichos famosos acá Que se avienta nuestros paisanos De la Ciudad de México Ya no es el DF Ya no es el Ciudad de México A ver, ¿Quién se sabe Los mejores Los mejores rimas Acerticos Dichos y Dimiretes Guys, let's play guess The price Let's see if you can guess What the price Of the next following cars Are going to be sold for A ver, a ver A ver Priscila Oded, siempre compartiéndonos, mira, es el top pan número uno, eh, top pan número uno, muchísimas gracias Priscila, gracias por ser parte de esta gran familia, y por siempre apoyarnos, saludos del cenado para Cordero Miguel. 1,100, 1,100, solo 1,100 dolaritos, se pone buena, se pone buena, está mejor que ni en Las Vegas, que venir a posarle estos buenos automóviles, se pone mejor que ni en Las Vegas. Número 5 se vendió en 800 dolares, 800 dolares. Número 5 sold for $800, guys, $800. Número 5,700, vengan, vengan, abren sus ojos, abren sus ojos, estamos aquí en la cámara. Saludos a La Paz Para el California Azul Para Chris El Murillo Ah mira mi compa ya puse aquí Ricky Luis que trocita por tus venas Que trocita por tus venas Pensé que ya morongas Porque no te había visto No te había visto ese es No lo había escuchado esa Seguimos adelante Seguimos adelante mi gente bonita de Facebook Muchísimas gracias por ayudarnos a compartir Recuerda que tenemos por ahí 100 dolaritos 100 dolaritos para la persona Que nos ayudara a compartir más veces Este video en vivo Y en directo De parte del equipo de BetterHelp Togero Marketing Con tu servidor Salvador Martínez Y el Gabriela 1600 dolaritos 1600 dolaritos En order to buy a car or bid You have to be here in person Mr. Wayne Smith Thank you for that question One of the first requirements You have to be here in person Second requirement You have to bring cash money We're a cash only auction Third requirement You have to bring an official ID Recuerden para comprar un vehículo Aquí son tres pasos sencillitos Primer paso es estar aquí presente en la subasta Es que estar aquí en persona Obviamente Segundo paso es tener dinero en efectivo Somos una subasta de puro cash Tercer requisito es Traer una identificación oficial No importa donde seas Pero trae una ID Y ya no quieres caminar Otra auto auction Debes visitar Eso Eso fue bonito mi amigo Roberto Gracias That was a good one Seattle, Washington That's right Shout out to Seattle Acá lo vemos Ángel En mayo lo visita Desde Washington Es todo carnal Gracias por tagging Your asociate Por tagging Your partner Here on the comments Appreciate you Gracias por Indicitar aquí A tu socio Y a la persona Que están pasando la voz So 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 Por tan solo 900 900 900 900 Sol Aristas No 200 200 200 200 500 600 600 700 700 200 200 45 300 200 500 100 500 400 300 600 500 600 800 400 500 400 500 200 13,23,1350 dolaritos, tan solo 1350 dolaritos Por la nanoday 14,50 1,2 2,4,4,4,4,5,4,4,5,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7. Por aquí en el comentario ajustado que tenemos aquí, arribita Pueden ver aquí en pantalla que tenemos toda la información de nuestra subasta Right here on the pinned comment You guys can see that we just put our information All of the info you need From our auction On auction, yes sir Soul, 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 vendido por terceros dos mil, dos mil, dos mil dolaritos Esta bonita Ranger Es la XLT carnal eh Adios con la gripe con un 2x3 Oye ya andamos muy payasos carnal Oye esta camioneta esta buenísima para el trabajo eh La verdad esta selección de vehículos que tenemos es variada me encanta Y salen muy duraduras y muy ahorradoras en gasolina carnal We got a Ranger that just passed by XLT is a perfect work truck guys We have a very awesome and very inventory Look at this Jeep Grand Cherokee Oh man car number 38 Wow $1600 $1600 No se nos olvide seguir compartiendo este video en vivo y en directo Que estamos por ahí regalando 100 dolaritos Comparto el video en vivo y en directo Y podrás ser tu el ganador de esos 100 dolares Semana tras semana trayéndoles buenas ofertas Buenos automóveis y hasta regalos 1lang8 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 1lang 1lang8 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 1lang9 ¡Hola Flaky! ¡Sharon! ¡Sharon! ¡Muchitimas gracias! ¡Muchitimas gracias por compartir este video! ¡Slide video! Ya hemos hablado del hombre con el vestido blanco ¡Saludos a la skinny one! Saludos a la Flaky ¡Gracias por compartir amiga! ¡Thank you for her! Each and every person that's helping us by sharing this video ¡Preciate you! That last car sold $900 $900 ¡Oh Yanique! ¡Oh Yanique! ¡You should be here! ¡Yes sir! Mr. Bryant Thank you for the recommendation ¡Hasta Sinaloa va el saludo! ¡Gracias! ¡Vende ¡Vamos el 600! ¡600! ¡600! ¡600! ¡Dolorinhos! Saludos para Atleti Ambriz que nos está ayudando a compartir este video en vivo y en directo Saludos para todos ustedes Saludos para cualquier parte del mundo que nos estés viendo el día de hoy Saludos para toda la República Mexicana, para todos los Estados Unidos Hacia Europa, el desierto del Sahara Hasta los Egiptos te escucharon, carnal Temblaron las pirámides al escuchar los precios que estamos viendo aquí en All Time Auto Auction Una subata de dioses, carnal Que si no, carnal Gracias a Priscila que sigue compartiendo Nada más lo compartan Muy rápido, eh No quiero que me lo vayan a A bloquear ahí en el Facebook Compartan ahí Levesol La Flaky's wants a convertible I don't know if you want to get it for her, my boy Hey, Flaky's, you want a convertible? I'll get it for you $325 for the Nissan Quest, bro What? $300 for that Nissan Quest Por la Mamaban, como tú les dices, carnal Exactamente, exactamente La Mamaban Ay, 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 nada más lo que acaba de entrar al terreno de toda esta bonita Toyota Highlander La 2003 2003, vamos en 1900 2000 2000 2007 Se pone buena, se pone buena Se pone buena La gente le empieza a apostar Le empieza a sacar el billete Empieza a romper el cochinito Y recuerden que sí, claro Les estamos mencionando los precios Pero también narrando Y informando, educando a toda nuestra audiencia Si es que tienen alguna pregunta Y dándoles todo lo que necesitan saber para que Puedan ser exitosos cuando vengan aquí a la subasta Queremos que estén preparados Remember, not only do we share prices here on this video But we also share information We want to educate you Make sure you guys are all well First, have prepared When you guys get a chance to come check us out here at our auction Los robaniños También le puse ese apodo a los robaniños Honda Civic Honda Civic, $1,000 $1,000 por el Honda Civic Saludos para todos los clubes de carritos de los Honda Todos los Honda's ahí en Tijuana En Mexicali Y todos los otros clubes de carros que están por ahí Club de motos Saludos para Suicida 664 Para Elite Bike Club Y también para Rough Breeds De acá de San Diego Saludos a todos los bike clubs Gracias por aquí apoyarnos Outside Auto Auction También hay motos por acá También tenemos motos al ratito ¿Va mi chavo? Motos, yetis, yates Auto Homes de todo Dice la Flakies que va a estar atenta al inventario mi amigo Porque si quiere un convertible Perfecto Lupita y Barbo, gracias Nuestra información está aquí en la descripción del video Y también en los comentarios Saludos Jajajaja Tenemos un shuttle gratis Desde Hueta Si gustan venir Para las personas que vienen del sur de la frontera Tenemos una shuttle que está ahí en Hueta Luego cruzando la gareta de Otay Desde las 8 de la mañana Exactamente Desde las 8 de la mañana Anda dando sus vueltas El shuttle que se trae totalmente gratis Aquí hasta Gran Subasta Gente de Tijuana Atentos con este shuttle Para darle un poquito de clase Y educación a nuestro amigo Eduardo Rangel Eduardo Estos carros no son de la milla de carros Si quieres carros nuevos Ahí está la milla de carros Ahí está Perry Ford Ahí está la Subaru Están todos los compas Frank Toyota Ahí en la milla de carros Vamos a encontrar carros nuevos carnal Pero aquí sabes que carros existen en Outside Auto Action Te has informado O este Si no estás informado Déjame educarte Déjame tomarme unos minutitos Para decirte que estos carros son donados El 90% de los carros son donados Las personas que donan sus carros Es para recibir una deducción de taxes Entonces la mayoría de estos carros vienen de buenas casas Si ellos están buscando una deducción en taxes Es porque están bien posicionados Entonces estos carros Créanme que vienen de buenos hogares Tienen distintas situaciones en los carros Hay unos que necesitan arreglo Hay unos que no Hay unos que corren y están al 100% Así es que por favor Impórmense Edúquense Vengan a visitarnos Lo que queremos es que prosperen Reciban éxito Entre más chequen los detalles Vengan al momento de inspección Más oportunidades de ganar Y de no quejarse Y de obtener éxito Que aquí todos estamos para ganar Me acabas de inspirar Con tus buenas palabras de abrilor Así es Los acabas de inspirar Yo La neta Con esas palabras Yo vine a invertir dinero aquí Porque son automóviles de oportunidad 700 por la troquita esta que acaba de pasar $700 for that truck that just passed by ¿Cuánto se vendió? ¿Cuánto se vendió? $1,300 for the CRV that just passed by $1,300 for the CRV that just passed by $1,300 Y aquí está una chulada un Nissan Altima 2010 Mira nada más This is the Nissan Ultima 2010 Wow Estamos a unos 5 minutos de la garita de Otay Gracias por esa pregunta José y Pepe We're like Couple steps like 5 minutes From the Otay border crossing 38,38 38,38 38,38 38,38 38,38 Abraham Abraham Baza Nosotros no aceptamos apuestas live Tienes que estar aquí en persona $3,900 for this Nissan Nice Altima 2010 Wow Wow Un 2010 entre $1,900 Esto viene siendo como el 60% de descuento de lo que lo encontrarías en un lote de carros usados Déjame decirte Esos son los tipos de oportunidades que encuentras aquí That car that you guys seen sold for $3,900 That's 60% off But you would see it on a used car sale lot Yes sir These are the type of opportunities that we're talking about here $2,750 for that car that just passed by $2,750 $2,750 for el último carro $2,750 $2,750 $2,750 $2,750 $2,750 $2,750 $2,750 Otra Land Roverina nada más Para la baja Vámonos Check out this Land Rover here guys ¡Estado con el payaso Giyin! Cuéntenos un chiste mi amigo payaso Gracias por estar acá con nosotros Honrado por su visita Muchas gracias Giyin Noé De Guasá de Sinaloa Saludos mi amigo Gracias $1,000 for this nice Nissan Maxima $1,000 por este Nissan Maxima Y acá tenemos otro Nissan Maxima 2005 ¡Vámonos muy bien! ¡Vámonos! 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 Estamos aquí en la Ciudad del Sol, consulte en la descripción del video y también aquí en los comentarios tenemos toda la información amigos check out the video description and also check out the pinned comment has all the information for you guys man this van here pretty big it looks like a what pacifica for 400 dollars nice saludos para la familia Oliveros la mayoría de los carros son clins aero como el 80% son clins aero y también tenemos salvage tenemos títulos links que quiere decir que las personas no terminaron de pagar ese carro pero igual nada más tienes que hacer una una aplicación para para que el carro sea completamente tuyo no creas que vas a encargarte de los pagos no para nada aquí tú vas a ser dueño de tu carro sin tener que pagar nada es la belleza de comprar aquí en la subasta the question is are they clean title about 80 percent of the cars are clean title we also do have some salvage titles lean sales we have some out of state out of state titles all sorts of uh different cases with vehicles but the majority about 80 85 percent they're clean title and from the state of california so so gracias por esa pregunta a justo gonzález no you do not need a permit open to the public thank you for that question jose gonzález santana california shoutouts to santa ana our neighbors up north pre-model fx here we go look at this one there we're not getting a navigation big screen and all guys jose monroy hasta washington shoutouts to washington mr joe monroy thank you nice 2005 infinity oh no 2003 infinity fx35 esta es una infinity fx35 2003 el monte california brings back those memories call them monty shoutouts to el monte california let's go and i get a bus all the way 32 minute of it 3200 dollars for this infinity 3200 dollars that's like 65-70% off the off the pricing Es como un 65 60% de descuento Comparado a un lote Si fueras a comprar un lote Para Mazatlán, Sinaloa Saludos, shoutouts De Mazatlán Ecatepec, Estado de México Saludos, shoutouts Mari Vásquez, claro que si Tenemos un momento Que es el espacio de inspección En el espacio de inspección Tienes una hora para revisar los vehículos The question is Do we get a chance to check out the vehicles Before we bid, yes, absolutely We do have a period The inspection period Allows you an hour to check out these vehicles Ultimo carro se vendió en 1800 Amigos, 1800 $1800 for the last car $1800 $2500 for the red maximum $2500 Gracias Leo Gámez Saludos 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 To the great state of Guerrero Where Acapulco is from Shoutouts to Acapulco And shoutouts to the state of Guerrero Saludos 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 That's right I want to see my English speaking audience Lively on the comments guys Where you guys viewing us from Los Angeles Justo Gonzales That's right Arizona Lucy Check out this nice Oh nice Toyota Ford Runner 96 Mira nada más esta Ford Runner De la Toyota 1996 $1300 for this Ford Runner $1300 $1300 for esta Ford Runner $1300 Uy 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 mi amigo Gustavo Arandas Jalisco Saludos para Arandas Buenísimas botas Aquellas de Arandas Guamuchil Saludos para Guamuchil Sinaloa Hierra de Pedro Infante Que da leyenda a nuestro amigo Pedro Infante Gracias mi tocayo Gabi Gabriel Díaz Mira nada más mi Gabi Este es un Dodge Nitro Hermosísimo 2007 Check out this Dodge Nitro 2007 Dodge Nitro 2,700 2,700 Por ese Nitro 2007 San Luis Sonora Saludos Carlos para el Puerto de Ensenada Saludos Taxco Guerrero Es todo Esmeralda Saludos nuevamente para Mazatlán Acaban de tener el carnaval por ahí Hace unos cuantos días Shoutouts a Mazatlán Sinaloa They had a very beautiful carnival over there Shoutouts to our people from Mazatlán That's right La Flaky's North County Escondido That's right All my people from North County Vista San Marcos Calbrook Riverside Tepegula That's right Corona $2,300 for that car That just passed by $2,300 $2,300 Por el carro que haga pasar $2,300 Saludos a toda mi familia A toda nuestra gente Del condado Del Del norte del condado Acá en San Diego Escondido Vista San Marcos Para nuestra gente De Oceanside Fallbrook Temécula Corona Menifee Nosotros tenemos subasta Nada más los sábados Solamente los sábados We only have auction days On Saturdays Only Saturdays $1,900 For the last car That just passed by $1,900 $1,900 For that last car That just passed by $1,900 La lista de inventario Está en la página de internet www.otiaiautoauctions.com Our inventory list Is on our website www.otiaiautoauctions.com Arandas Jalisco La tierra del tequila Es todo carnal Creo que hay una marca de botas También que se llama Aranda ¿No? O algo así Si no me equivoco Pero claro que sí El estado De Jalisco Muy conocido Por el tequila Claro que sí Arriba la nave Sí señor Reese Painting Shout out to Reese Painting My man From Ventura, California That's right Right where Six Flags is at Shout out to my man Thank you very much For being here with us Necesitas tener papeles Para comprar carro Solamente tienes que tener Una identificación válida Claro que sí Con una identificación válida No importa donde seas No importa donde seas Con una identificación válida Sea IP Sea de Egipto Morrocco De Australia De Nueva Zelanda Tex Coco México Saludos Mucho se pega Para Guanatos Claro que sí Saludos para Guadalajara mi amigo Well check this out If that plaza This Bima right here That you're seeing right here Is the 2011 BMW 528i Esto por acá que estás viendo Es un BMW 2011 528i Por 7900 7900 BMW 4 for 7900 7900 dollars Check out our information Our location And address Is on the video description As well as on the pinned comment Amigos Consulten por aquí Los comentarios El comentario ajustado Y también la descripción De video Tiene toda la información De nuestra subasta Nosotros no aceptamos ofertas Por internet Amigo Hugo Tienes que estar aquí en persona We do not take online vids You have to be here in person Saludos a mi suegra La de blusa azul A ver por donde anda Saludos to my mother-in-law With the blue sweater One of our audience Here on the comments Is sending a shoutouts To his mother-in-law Saludos para la suegra $2600 Anda con toda la suegra $2600 For this car $2600 $2600 $2600 ¿Puedo decir algo? Cuatro Saludos Gracias Martin Hermosillo sonora Jesús Nava Para nuestro amigo Juan Torres También de por allá Hermosillo Saludos Los carros también los puede registrar Aquí en el estado de California Claro que sí La pregunta es ¿Puedo comprar un car Registrado aquí en California? Of course Of course Monterrey, México Es todo Saludos Eli Martínez Cerro de la Silla Es nuestra gente de Monterrey Saludos de aquí The outside auto option Sonora, México Es un Nava Es un Nava Nosotros nada más vendemos el carro No ayudamos en cuestión de traslado o transportación We only We only sell cars here We do not transport Or help with any transportation Aspects 2007 Chevy Suburban Shout this out Man Oh Beauty Mira la más Que hermosura Es una Chevy Suburban 2007 Que hermosura Mira nada más Negra como tu alma 5,000 5,000 5,000 5,000 Por esta suburbana 5,000 5,000 5,000 Audie A4 2005 Guys Audie A4 In front of your screen Tenemos un 2005 Audi A4 Aquí enfrente de tu pantalla Audi A4 Remember guys We are giving you $100 Just for sharing Hit that share button guys The more you share The more you share The more opportunities You have to win $100 Yes sir Recuerden que estamos regalando $100 Entre más compartas En grupos Con los familiares Deinos Con tu socio Tu parla Tienes ganar De ganar Esos $100 Que te estamos regalando $1,400 $1,400 Honduras Salud por Honduras Claro que sí Saltero Sula José Roberto Robleto Robleto London Salud mi amigo Como las 12 se van a vender los autos antiques Like around 12 noon We are going to sell the antiques and the motorcycles around 12 noon Como las 12 se venden tanto los carros antiguos, los clásicos y las motocicletas Cabo San Lucas That's right Shout out to Cabos Whatever happens in Cabos Stays in Cabos Salud para Cabo San Lucas Hermosísima paradisiaca Todo lo que pasa en Cabos $1,900 $1,900 $1,900 $1,900 How much did the Versa sell for? Versa $2,600 Thank you Versa sold for $2,600 Guys, thank you very much for asking El Versa se vendió en $2,600 Oh no $3,100 My bad $3,100 It sold for $3,100 Thank you Correction $3,100 Versa se vendió en $3,100 Corregimos ahí $3,100 Gracias por esa pregunta José Antonio Chicali Saludos para Chicali 450 Jeep Cherokee Sold for 450 $4,50 por esta Jeep Cherokee $4,50 Parajones Saludos para Miguel Materiales Materiales Saludos Nissan Pickup 1996 Nissan Pickup 1996 $4,000 Por $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 $1,000 Chicali dice Al aprobar es todo carnal, saludos por ahí por la justo cierra saludos a toda la raza de ahí en Shekali $1,400 $1,400 for this crisis or $1,400 $1,400 for this Chrysler $1,400 Chrysler Pacifico Saludos Tecate Shoutouts Tecate The City of the Beer Yes Sir Tecate Blackbirds La Ciudad de la Cerveza Cerveza Tecate Gente con carácter Honduras "'Sala que sí, para Honduras Salud para todo day!' "'Honduras'« va Oaxaca, México. Saludos por toda nuestra gente de Oaxaca. Para Yalitza Paricio también. Saludos hasta Oaxaca, Yalitza. Yalitza la maestra. Cuernavaca, saludos para Cuernavaca. Saludos para la gente de la Ciudad de México también. Claro que sí, por la carretera de Cuernavaca, San Francisco. Y eso es todo. Excuse me. They're kicking the... Soy a Titán, Chiapas. Shout out to Chiapas, the other border. All the way in South Mexico. La zona norte, carnal. La zona conflictiva. Saludos a toda mi gente de la zona, carnal. Por ahí nos vemos al repito. Shout out to Zona Norte right here in TJ. That's right. You guys know it right across the border. Right across the border is located here in Otay. It's Otay Auto Auction, 8968 Siempre Viva Road. Estamos aquí justo a la frontera de nosotros, aquí en Otay, 8968 Siempre Viva Road. Consulten la descripción del video para más información. Check out the video description for more information or the pinned comment. Oh, el comentario ajustado. Para el Chávez, mi compa, Chávez. Usted sí, Chávez, mi compa. Gracias, saludos. Shout out to Mr. Chávez. I'll put us out here on the comments. Adrián, para Tecate, claro que sí, compa. Para Tía Juana, para la Ford Escape, claro que sí. Por aquí tenemos un Honda ahí chiquito. Hyundai Senada 2003. Honda y Sonata 2003. 650, 650. 650, 650. Tepeclics. Tepeclicspa. Estado de México, claro que sí. Carlos Muñoz Rivera, saludos, carnal. Un abrazo. Horacio, Valenzuela, sin a los parientes. Todo carnal. Mochisina, no, saludos, para la mochila. Desde Tucson, Arizona, nuestro amigo Romo Sierra. Saludos, carnal. Saludos, carnal. ¿Qué tal, señor? 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 Solo, para 500, 500 dólares, guys. Último carro se vendió por 500 dólares. 500 dólares. Obregón, sonora, saludos para Alexis, claro que sí. Para la tía Armida, para el primo José Luis, por ahí, de Ciudad Obregón Sonora. Gracias, saludos, un abrazo. Obregón, sonora, saludos para Alexis Luis, por ahí, de Ciudad Obregón. Josh Miranda, dice por ahí, ¿me puede buscar una computadora para Cherokee 98, modelo PC513AC? No, disculpa, carnal, aquí no vendemos las computadoras, aquí solo vendemos la diferencial de la pompa de agua del tornillo tercero de la figura A5 en la página 3 del manual de esa camioneta, carnal. Solamente vendo las percas y los tornillos. No, manches, carnal, aquí somos subasta, viejo. Vendemos carros. Y también tenemos lonchera, por si se vienen con hambre. Una loncherita para todos ustedes. Shout out, guys. We have the best selection of vehicles here at Otay Auto Auctions. Thank you for being here with us. 13,800 por esta camionetona que acaban de ver aquí. 4x4, 4x4. Celaya, Guanajuato. Empata a Guanajuato. I didn't make them the same, you did. Sign them up. Estaba, carnal. I didn't get them to the bank, get them to me. You got to sign them for Baltimore, ¿ok? Ray Soto, Ciudad Obregón. El Mazda, ¿qué cuándo salió? You sign them up or you don't sign up, it doesn't matter for me. Or you might not mind the car, for me. Guys, remember, this video is not only to share prices, but it's to educate you and give you all the information you need, just in case you have any questions or any doubts. La Paz, Baja California Sur. Otoño. 13,000 for the F-150? Nice. 13,900 for the Ford F-150 2003. 13,900 dólares por esa Ford F-150 2013. Tepito, carnal. ¡Oh, saludos para toda la raza que ando por allá haciendo negocio de Tepito! Shoutouts to everybody doing business over there in the city of Mexico. Tepito, well known. Si no conoces Tepito, no conoces nada, carnal. No conoces México. ¡Está, saludos! No ha pasado ningún Mazda, no ha pasado ningún Mazda, no sé de qué están hablando. Los subastadores, no importa qué subastas vayas, si estás comprando pescados, estás comprando vacas, estás comprando borregos, todos los subastadores hablan igual. Ah, el 2007 Mazda, CX-7 en 2,200, 2007 Mazda, 2,200, 2,200, 2,200, 1,200, 1,200 por ese Volkswagen Golf, 1,200. ¡Gusta Correos! Costa Rica, San José, Central, es todo carnal. San José, Costa Rica, Twinny, Twinny. Alejandro Garbanzas, saludos. 500 dólares por ese carrito que acaba de pasar, 500 dólares, 500 dólares por ese carrito que acaba de pasar, 500 dólares. Britza, estoy aquí para saludar, estoy para informar y para educar. Si quieres escuchar precios aquí en persona Porque de todos modos no vas a poder comprar por aquí ¿Sale? Saludos, Britia Aquí hay videos Para los propios educativos Para informar Precios, voy a compartir precios Pero no en cada precio Solo estamos dando una idea de lo que las caras Son valoradas Aquí nomás les damos una idea, es una probadita No estamos para estar diciendo Los precios de cada carro Porque igual no van a poder comprar en línea Para Celaya, Guanajuato Saludos, mi raza Matamoros Se encendió Chicali José Flores, saludos Cecilia López Phoenix, Arizona Saludos ¿Cuánto en peso mexicano la Ford F-150? No, carnal A mí háblame de yen Háblame de ruble Yo no sé de peso, carnal Y no se馳alo Y no, carnal Cu Jegado altadadadadadrady 30,000 me purpose Mai Carame Guén 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 ¡Suscríbete! $39.00 por el último carro. $39.00 por ese carro. $39.00 por ese carro. $39.00. gracias por estar con nosotros shoutouts to everybody i want you to be lively on the comments guys send us your shoutouts any questions or doubts 575 for the last car that just passed by 75575 for the last car 575 for the last car for the alcohol ah I was confused by the way I thought we were cotton city baja california alice alice saludos gracias me ganaste en curva shoutouts to cotton city baja california tienes que estar aquí en persona para comprar tienes que estar aquí en persona para comprar la que se estaba enojando es usted brits y ha estado gritando ahí en los comentarios yo tranquilo ustedes preocupados si estuvieron aquí otra fuera de la historia ven ven a visitarnos chicos, Otay Auto Auction, aquí en South San Diego, California ¡Gracias! un salero para su carnet Enfo? Bienvenido por esta auto Decasión pero de nada sirve que te haya dicho el precio del mazda porque alguien más lo compró como le vas a decir o si quiero el mazda busca busca la persona que lo compró para comprarse lo la sede está aquí en el sur de san diego guadalupe alamillo shout out to texas don't mess with texas estamos acá we're located here in south san diego come visit us everybody from texas welcome aunque soy de guadalajara pero quiero saludar a mi gente de tijuana dice priscilla gracias prissy por veracruz para la tía juana saludos desde moros tuna garcía para matar moros es todo carnal kyleen texas shout out from kyleen texas nice 1400 for say 1400 me cuatrocientos por esta oracy me cuatrocientos ¡Claro que sí, Brizia! Menos peleas y más amor. Aquí estamos para ofrecerles los mejores de los servicios. Decirles los secretos e información para que estén preparados cuando vengan a comprar. ¡Vengan a este Toyota Matrix, chicos! Toyota Matrix. $1,050 por el Toyota Matrix. Toyota Matrix en $1,050. $1,050 por el Toyota Matrix. $1,050 por el Toyota Matrix. ¡Claro que sí, Brizana, gracias! ¡Un abrazo! ¡Mantamos los Tamaulipas! ¡Eso! 700 dólares por esta Dodge para que no le hacen Dodge Patas baratísima 700 dólares por eso Minivan that just passed by Chrysler 700 dólares, 700 aquí ando en el Jale en Tijuana, dice por ahí aquí lo estamos viendo en la oficina Cristian, no carnal, saludazo me voy a meter aquí los comentarios me voy a saludar para quien me quiera agregar estamos a sus órdenes si no pueden cruzar, no pueden pasar o algo, necesitan que alguien les haga el favor aquí estamos a la orden, me voy a meter en el live y voy a mandar saludos voy a poner el dedito arriba para quien me gusta agregar bienvenido desde México Jessy Magaña, gracias Matamoros José Guevara las subastas Ángeles estamos aquí en el sur de San Diego 8968 siempre viva road puedes consultar la descripción del video o también puedes consultar por aquí el comentario ajustado a mero arriba tenemos toda la información de nuestra subasta guys, remember you guys can check out the video description and the pinned comment for all the information location, phone number, website check it out guys Ramones Nuevo León San Luisito San Luis Río Colorado Sonora desde Vallehermoso Rogelio Mexicali para Alexander ya pegó el chicle mi amigo Beto es todo carna ya se hizo 12 corazones usted sabe que cuando una relación empieza peleando terminamos casados como en la escuela cuando estabas en la preescuela que la niña que te gustaba siempre la pellizcabas o le pegabas puro cotorreo por la fuerza ebria eric sanchez es todo carna la lincoln avigator que pasó 900 dólares gracias acá nos están avisando the lincoln avigator that just passed by sold for 900 bucks 900 ayúdanos a compartir le estamos regalando a una persona una persona suertuda va a ganar 100 dólares solamente por tocar el botón de compartir compartan en grupos con familiares con tu parna tu socio el siguiente que va a venir a a comprarte tu próximo vehículo si es que no puedes estar aquí presente con nosotros como lo está haciendo Brizia make sure you guys tag your partner your associate if you guys cannot come if you guys cannot come you guys could send your associate your partner so go ahead and tag them on this video share remember one lucky winner will win $100 one lucky winner will win $100 just for sharing this video so share on groups share as much as you can the more you share the more chances you have to win entre más compartas más oportunidades tienes para ganar el mercedes que acaba de pasar se vendieron dos mil cuatrocientos dos cuatro Mercedes that just passed by sold for $2,400 $2,400 $2,400 $800 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 por ahí estoy enviando saluditos dedito arriba estamos a sus órdenes ayúdanos a compartir el video ahí les encargo ese apoyo mi gente Better Lifestyle Digital Marketing y Otai Auto Auction siempre trae estos estos en vivos informativos para que veas todas estas oportunidades que tienes para triunfar Better Lifestyle Digital Marketing Otai Auto Auction brings you these live Facebook videos just to get you some education get you informed so you can make your way out here to Otai Auto Auction to win we're in it to win it that's right Thomas Thomas we only have auctions here in San Diego Nancy las subastas solamente están acá en San Diego California 107 107 caravan salvage negative 300 3 negative 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 rito sonora saludos angelita gracias dodge caravan 97 this is the 97 Dodge caravan for 550 550 550 dollars para los chinolas de San Diego claro que si Martín saludos rico de su amigo Nato de Santa Rosalía Baja California Sur es todo Martín gracias carnal San Diego Angelita Rocha aquí estamos nos vamos shoutouts we're looking at here in South San Diego guys come visit us how are you guys good next one 1 o 9 1 o 0 2 o 9 2 o 9 2 o 9 3 3 4 4 3 4 5 5 6 6 150 for that car that just by was an ultima Nisa ultima 550 por ese Nissan ultima que acaba pasar 550 por acá tenemos una windstar por windstar por 500 dólares 500 for this for windstar 500 $500 $500 Los Mochi Sinaloa Compartido, muchas gracias Palos de Guerrero Dice José Leiva Claro que sí Que andamos carnal Somos Otay Auto Auction Montes, gracias por la pregunta Otay Auto Auction A lo mejor nos veían mucho Por ahí en el canal 12 Nos anunciamos mucho en Televisa Anunciamos mucho en la radio Grupo Cadena, Grupo Fórmula, Radio Fórmula Estamos en el FM, AM Y hoy por hoy estamos aquí en Facebook Live Para todos ustedes You might have seen us on TV Might have seen us On ads Radio ads, TV ads But now we're here On Facebook Live For you guys Saludos a Pelón Pichi, Oscar, Moma y Gato Desde Honduras No perdemos las transmisiones Bendiciones Es todo, Oscar Gracias, mi amigo ¿Cómo lo puedo hacer para comprar un carro? Hay Tienes que estar aquí presente Con nosotros en la subasta Segundo requisito Tienes que tener dinero en efectivo Cash Y tercer requisito Tienes que tener una identificación oficial No importa donde sea Solamente tienes que tener una ID Three requirements To buy a car here Is first requirement You have to be here in person Second requirement You got to bring cash money This is a cash only auction Third requirement You got to bring an official ID Doesn't matter where you're from You got to bring an official ID Honda Bike 1979 Honda 1979 Hombri Morphine Aquí en Tijuana Saludos 750 por esa motito 750 por esa moto 1957 1957 truck Still hasn't sold It'll be coming here Pretty soon La camioneta 1957 Todavía no se ha vendido Por acá estará Proximamente Thank you, Ralph Thank you, Ralph For that question Shout out to Cotton City Saludos para algodones Es todo Me encanta Ese título que le pusieron Chicali, Gustavo Saludos Consulten la descripción del video Consulten el comentario Aquí ajustado Para más información En cuestión de ubicación You guys want to check out our address And more information Check out the video description And check out the pin Comments Alejandro Alejandro Que manda salud Para Aurora Ilion Royce Y Taxco Guerrero Tenemos un 2007 Nissan Altima Nissan Altima 2007 Tenemos por acá un Nissan Altima 2007 2007 por acá un Nissan Altima Panam Camalú I can't believe about 28 Oh they got three guys I can't believe in 28 Yes 28, 28 What are you Arizona Compadice por ahí mi amigo Juanos Delgado I can't believe in Monticello Iowa Saludos Yesimagaña Tienes que comprar aquí en persona No puedes comprar desde México All purchases are done here in person Leonardo Obregón Saludos carnal Que nos están acompañando aquí en la transmisión Gracias,哥 Saludos De parte de Otay Auto Auction Gracias Y you guys are blocking You guys are still blocking Sorry ¿Estás listo? ¿Estás listo? cioeo, Irlanda, esto es todo, carnal, saludazos. Houston, Texas. That's right. Shout out to Texas. Remember the information is on the video description and on the pinned comment as well. The Colosio. Nos manda saludos ahí en la Colonia Colosio de Chicali. Muestro amigo Oscar Díaz. San Luisito. San Luis. Río Colorado, Sonora. Junior Barrasa. Angelita nuevamente aquí en San Diego. Gracias, Angelita. Adiós, Sinaloa Luis Enrique. $500 por esta Expedition. $500. $500 por esta Expedition. $500. $500. $500. $500. $500. Nosotros nada más vendemos los carros. Nosotros no transportamos. Ustedes encargarían de la transportación. Here, we only sell vehicles. We do not transport vehicles. You guys would have to take care of the transportation. Monica, para Yuma, Arizona. Saludos. Shout out to Yuma, Arizona. Ciudad Victoria, Tamaulipas. Para Edwin. Saludos. Acompa. Acompa. Para el chupón de Yuma, Arizona. dice Amigo Luis. Arriba de las chivas, dice esta al monte. es quien le quiere revirar por ahí. digan su equipo agarraron a balazo Katarina Chababal los rurales ¡Ay, Adeliente! Andamos recio aquí en Otay Auto Auction abriéndole todas sus puertas a todo el público en general no necesitan membresía ni dealer license estamos abiertos 100% al público Otay Auto Auction 100% open to the public you do not need a dealer license or membership esto sonora esto arriba los chulos dice Daniel 1550 for this soccer mom band odyssey por la mamaban 1550 odyssey 1550 hasta Querétaro saludos paisajes hermosísimos allá en Querétaro shoutouts de Querétaro 1890 1990 1990 1900 1992 10 get it up 1 get it up 2 2 2 2 get it up get it up 2 so 19 we go 8 or 7 5 $1,900 $1,18 325 BMW $1,900 for this Mustang nice $1,900 $1,900 $1,900 por el Mustang tienes que estar aquí presente para comprar un carro tienes que estar aquí en persona Mario dice que saludos a Mexicali a la Virgen eso quiere decir ALB Matamoros, Tamaulipas shoutouts our English speaking audience is kind of low I want to see you guys lively send your shoutouts where you guys viewing us from guys come on my people para el Chihuahua para el Chihuahua para el Chihuahua la dirección está en la descripción del video y en los comentarios ajustados the information from our auction is on the video description and on the pinned comments shoutout to my boy Chui dice Andrew dice Andrew that's right Indiana damn all the way to Indiana Yvette Plaza we'll see you here Miss Yvette thank you very much nos escuchamos como el Kentucky Derby de Ida del Mar carnal o como puro caballito de calidad de cuarto de milla carnal ya se la sabe puro potro San Juan de Lagos Jalisco San Juan del Río Querétaro carnal es todo Juan Mora Guerrero Cachorros Guadalupe from San Diego this is Andrew Murrieta Paul Warren that's right shoutouts to Paul Warren that's right my boy Honda Civic $3,200 Honda Civic se vendió en $3,200 Roberts asking other than the purchase price of vehicle what other fees do you have to pay since we're in the state of California you do have to pay taxes and a dealer fee that's all you have to pay other than the car taxes and a dealer fee check out the website for more information la pregunta era que más tenemos que pagar aparte de comprar el carro aparte del precio del carro tienes que pagar impuestos estamos en el estado de California se paga impuestos por todo y también tienes que pagar una dealer fee de $50 también me ha tocado estar en las subastas de carniceros en la industria de la carne compran vacas compran borregos compran chivos y las subastas así son igualitas todas las subastas que veas en todo el mundo así van a ser con el subastador hablando como si fuera Big Metra o como si fuera Eminem $300 por esa Trailblazer wow $300 por esa Trailblazer no lo puedo creer Lupita y mi hija Yajaira desde Matamoros Tamaulipas gracias Saúl Garcias no ganas Norma de Aguascalientes para el carril número uno dice Jessy Maldaña es todo Puebla g6 posa rica shout out hasta Puebla hermosísimo suke 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 4 informant Stewart make it still can make it it's 1147 got an hour my boy fulton California Steven Hughes that's right saludos para la gente del comandante Marcos todo el ejército zapatista de liberación nacional saludos una vasote dirección y número telefónico consulten la descripción del video o el comentario de Gustavo para toda la información check out the video description or the pinned comment for all the information 32 33 34 34 5 get about 5 get about 6 7 37 7 7 7 get about 38 39 39 9 9 get about another 39 9 get about 4 ran 4 down get about 4 41 41 get about 2 42 get about 9 get about 42 42 42 negative 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 42 41 repping 4,100 3 11 the bar 4,100 for this Lexus convertible leather interior man Lexus IS250 Lexus IS250 for $2,400 $2,400 $2,400 $2,400 Tecuala Nayarit saludos para todos de Tecuala y es todo David Huerta muchas gracias no te la acabamos nomás es todo y la abandona ah no aquí tenemos al rapper al rapero Big Metra hasta Costa Rica amiga Sandra tenemos un Toyota Prius por $2,500 $2,500 Toyota Prius por $2,500 $2,500 Ojinaga Chihuahua es todo Aaron Gutierrez es todo el Mustang se vendió en 1900 Mustang sold por $1,900 es todo abierto hasta Querétaro carnal saludos de Houston pero saludo para los dos mexicali el mío curioso para josé vía fan solo dinero en efectivo somos una subasta que acepta puro dinero efectivo cash only marcar la unera salto de la una saludos antonio Ulysses Rata De Houston, Texas Murojón, también tenemos Murojón, mira nada más 2100 Por este Expedition 2100 Quiero que vean los Murojón Que están allá atrás Esas Murojón se van a vender Aproximadamente Ahorita en unos 15-20 minutos 1800 Para este F-150 XLT 4x4 1850 Por esta F-150 XLT 4x4 San Nicolás, Texas Juan Barrientos Es todo carnal Chicali, dice Víctor Hernández Hasta Puebla Nuevamente, salud para Puebla Móchense como los de Puebla ¿Cómo dice el dicho por ahí? Coza Rica, Veracruz Quieromek en Holy más 1, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4 1, 2, 3, 4 $1,300 1,300 Lionel 1,300 1,300 playas de rosarito y también para rito sonora a los saludos en el área de la vida y los carros que ramírez dario lópez dice donde es alguien le puede decir donde puede encontrar la información porque me cansé de repetirlo en la descripción del vídeo o en los comentarios ajustados está toda la información me canso de repetirlo en el vídeo descripción en la descripción en los comentarios es todo el informe tira de repetirlo 7.5, 75, 800, 825, 850, 875, 900, 94, 950, not 1,000, 1,100, not 12, negative 12, not 13, walk it away, sell the way to 100, homer, sell the way to 100 meters, 7. Mochilas. Ah, sí, mochilas con el de plaza. 132. ¿Quién no es el primero? ¿Quién no es el primero? ¿Quién no es el primero? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No te pasa? $0,9500.00 $0,9500.00 $0,9500.00 $0,9500.00 $0,9500.00 $0,9500.00 $0,9500.00 $0,925.00 $0,925.00 I got a friend who'll take that move. I was born at Nathbun. ¡Suscríbete al canal! 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 1.37 Saludos, gracias Saludos, muchas gracias Saludos, muchas gracias Saludos, muchas gracias Saludos, muchas gracias Así es, a partir del jueves tenemos nuestra lista de la subasta A partir de todos los jueves Antes de nuestra subasta, que es los sábados Como todos saben, todos los sábados yo voy a truena aquí A partir de todos los sábados, que es el auto auction Guys, remember, every single Thursday Our inventory list is up on our website In preparation For our Saturday auction Every Saturday, rain on shine Right here, Altai Auto Auction Check out this Prius that's coming up Car number 139 Prius Este carro que tenemos acá es un Prius Car número 139 de la lista de inventario $1,600, $1,600 $1,600 por ese Prius That's a clean body They're you having They're you having They're a water No, whatever $1,700 who have a storm high Yep, you have a water $1,700 gore $1,700 come up 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 $1,800 come up $5.50 por un 2003 Vuel bike, wow, eso es un regalo ahí, $550 por una Vuel motocicleta, $550 por esa moto que acaba de pasar, $2,003, ¡descaldada! ¿Cómo puedo comprar un carro aquí? Tres pasos sencillos, tres requisitos para comprar un carro aquí, primer paso, tienes que estar aquí presente en la subasta. Tres easy steps to buy a car here at Otay Auto Auction, first step is you have to be here in person, second step is you have to bring cash, cash money. Tres pasos sencillos, tres pasos sencillos para comprar un carro. Primero tienes que estar aquí presente en la subasta, segundo tienes que tener dinero en efectivo, somos una subasta de puro dinero en efectivo. Tercer paso y requisito es tener una identificación oficial. Tres pasos sencillos para comprar un carro aquí en Otay Auto Auction. Tres pasos sencillos para comprar un carro, tres pasos sencillos para comprar un carro. ¿Cuánto de lo hago que lossen? Say 됐is, 6.25. Six y una y 됩니다. Six y una y-da, six y una y ni esa. Donde y esto, pratas los 6.5. Sgreen un 8. Lesемуjo, 6-7-5. 6'eye Spectrum, lesемуjo. Salt, 6'endo y ti pinte meter seco. ¡Gracias! 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 Si estamos viendo la misma pantalla todos, ¿verdad? porque yo ahí miro un comentario ajustado que tiene toda la información no sé por qué la gente se pierde aquí lo esperamos no brakes, no brakes, no brakes whatsoever 1, 4, 6, tow only, guys 1, 4, 6, get him up on 3, get him up on 3, get him up on 3, 3, 3, 3 2, 7, 7, 8 1, 4, 7, 8 But, see you guys next week Thank you Happy reselling there Appreciate you 1, 4, 7 1, 4, 7, 2, 3 y 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 la información en cuestión de impuestos está en la página de internet consulte la página de internet ahí está en comentarios y 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 $1,400 $1,400 $1,400 $1,400 Nice Super offer here at Outside Auto Auction Y por acá vamos para algo mas clásico $1,500 $1,500 $1,500 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 Gracias por esa pregunta Mari Victorino La pregunta es ¿Tenemos Land Rovers? Hoy vendimos dos o tres Land Rovers Era un día de Land Rover hoy fue el día de los Land Rover yo creo porque es el carro que más hemos tenido hoy en día $600 $600 $600 es de Toyota Camry que pasó $600 Joseph Julio Carna para Joseph Castillo por favor Dina Reyes 100% open to the public no membership no dealer license 100% open to the public so you're welcome see you here next Saturday esta subasta es 100% abierta para el público bienvenidos, acá los esperamos Brandon, Jimmy check out the video description once again check out the big comment once again look at a Chihuahua check out the Subaru Outback car number 158 off the inventory list check out the Subaru Outback it's the car number 158 off the inventory list $800 for that Outback and here we have a Honda CR-V 2004 Honda CR-V 2004 in front of your screen everybody's on this todos haciendo cebola por este Honda CR-V Annabelle Sanchez we're bilingual we speak English, Spanish if you need another language we'll try to find a translator next one next one but the universal language is here we do speak Spanish and English which is the majority of our audience here recuerden que tanto el personal aquí de OZEROH como un servidor hablamos inglés y español ambos para algún traductor o algo pues ya se necesitaría ese detalle pero hoy por hoy hablamos los dos lenguajes universales aquí conocidos con otra vez ya que es el inglés y el español 19,000 for the CR-V 1900,900, 1900 por esa CR-V 160, 1 model jet-up 1 model jet-up 100,000 model jet-up 100,000 model jet-up 7,800 800, 900, 900 Alejandro Charles, te mando saludos, Jose Raul, mira nada más este Volkswagen, 1,050 Volkswagen Jetta, 1,050 por ese Volkswagen Jetta, 1,050 Brenda y Jimmy, once again, Brenda y Jimmy, check out the video description, Brenda y Jimmy, check out the pin comment, Brenda y Jimmy, check out the pin comment Las dos trailers se vendieron, todos los carros se venden aquí, todos los carros se venden, all cars are sold here at Otay Auto Auction, all cars are sold La moto, todo se vende, aquí arrastramos con todo, no dejamos nada vivo, we sell every single car here, every single Saturday Para ganar el auto, tienes que estar aquí presente, en la compra de un vehículo, te damos un boleto Para que participes en la rifa de un auto, así es, gracias por esa pregunta How do I win a car, what do I have to do to win a car, well, once you purchase a vehicle here, we're going to give you a ticket That ticket automatically enters your number into the weekly car giveaway here at Otay Auto Auction Si se acaba una subasta y me gustó un carro, me tendría que esperar hasta el próximo sábado Ah no, no, aquí todos los carros se venden Tienes que apostar en el momento Gracias por esa pregunta, Mari, Victorino Gustavo Hernández Velasco, el domicilio está en la descripción del video Y en el comentario, Gustavo ¿Consulta el comentario, Gustavo, o la descripción del video? Puedes ir a mirar los carros una hora antes de la subasta, tenemos un espacio de inspección Remember guys, we have one hour before the auction so you can check out the vehicle Oh, los carros tienen placas, así es Casi el 99.5%, 99.9% de los carros tienen placas The question was, do they have license plates, about 99.9% of the cars have a license plates, of course And upon your purchase, we give you all the proper paperwork Y cuando compres tu carros tenemos todo el papeleo Es el merodía, Héctor Mora, gracias, es el merodía Only on that Saturday you can come inspect the vehicle Pra Shivani Now, tres, 3,25, 5 negative 3,99,000, negative 3,5, 5 negative 3,5 rosemary Yes, 3,25, 2,5, 3 3,25, 2,5 ... 3,4, 2,5, 2isions das где,5, ngd triple 3 Right 3,36 3,99 хотели to give her a dial Sal mismaweg 2,7 earner a cowboy 2,75 0,5 163 gina york garcia consulta la descripcion del video o el comentario ajustado gina escoge en donde quieres obtener tu informacion en el comentario ajustado o en la descripcion del video guys you guys have a choice where do you want the information from this auction where do you want to get it from the comment or the video description 28 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 21 241 8 10 10 20 20 20 21 20 21 22 23 23 23 Every single Saturday, rain or shine, we are here. If you buy the car, yes, we do give it to you the same day. Yes, sir. $1,050 for the Chevy. Damn. Chevy Express. $1,050 for this Chevy Express. Thank you, Mildred Castro. Of course, if you want new cars, I recommend you in National City the milla of cars. Have you seen it? Or you can do it? I'm going to be 75 dollar or 75 dollar. I'm looking here 75 dollar. I'm looking here 75 dollar all the time. I'm going to be here 75 dollar. I'm in Carlsbad. I'm in Carlsbad. gente que se les decomisó en la línea y tenemos también carros donados por eso es que estos carros vienen en el estado que están muchas personas no quieren arreglar su carro muchas personas donan su vehículo para obtener una deducción de sus impuestos muchas personas no terminan de pagar su carro y pues se les hace una reposición del banco para carros de este tipo aquí te los presentamos pero para carros nuevos amiga allá está la milla de carros empezamos a transmitir a las 10 de la mañana y terminamos como a la una de la tarde aproximadamente our auction starts and kicks off around 10 a.m. and we go all the way to 1 p.m. donde está el lugar consulten la descripción del video y consulten el comentario ajustado ahí les va a decir donde está el lugar ya está el lugar ya está el lugar pues el video 19 10 25 125 3 7 1 167 167 one time one time Josefina, ¿dónde es? ¿Preguntas? ¿Tienes dos opciones de obtener tu información en el comentario ajustado o en la descripción del video? Ok. ¿Quieres ver la información? ¿Verdad en los comentarios? ¿Verdad en los comentarios o en la descripción de la descripción? Tienes que estar presente aquí para comprar carros, claro que sí. Tienes que estar aquí en persona para comprar carros, sí, señor. Esto es en San Diego, California, la Ciudad del Sol. We're looking at San Diego, California. 16, I'm out of Austin Healy. Clean, tanner car. Clean, tanner car. It runs. Runs, run, runs. Runs' moral, spray. Runs' moral, spray. Hibi, guna, get about $ovich, running out, get about $60, blah, Austin. Hibi, tanner car. Tep, be in on a g 4,000, 100 million, running out. One amount. Pauza, 10 to learn. Coming, swive in on the same, 11,2,39, 15,ことan, five,흔� impulsa, GMAT, compa, th zweiten, einzel, corrientes. uin, treachery, four, nourric permane, free in on site, socioeconomic, �opotamij, cuatro, Martha, Phantom. 5, tengogible, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 19, 19. Let usan a go. ¡Suscríbete al canal! 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 IB Social Media Academia Isaac Blanco Social Media por acá Con nosotros en los comentarios Saludos para IB Shoutouts to IB Social Media Academy IB Social Media Academy With us on the comments 174 66 Yamato Grand Prix Grand Prix Yamato 2-door hardtop 2-door hardtop 2-door hardtop number runs 1966 Pontiac Grand Prix Now this is a classic right here 1966 Pontiac Grand Prix It's automatic You don't want to get a run You guys get legal on oil Come back Get about 66 Grand Prix Get about 3,000 3,000 Get about 3,000 Get about 3,000 Get about 2,000 Go 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 Donation 14 ¡Suscríbete al canal! Gracias a todos por estar aquí con nosotros, les agradecemos toda su atención, su apoyo, estamos a punto de vender este último carro en 2400, carro clásico MGV y estamos a punto de tener la rifa, que cada subasta tenemos como todos los sábados y te esperamos para que vengas a aprovechar de esta rifa. Nos esperamos para el próximo sábado, hasta la próxima, gracias.